A la comunidad chocuana respecto a lo que se ha vivido en la mañana ya tarde de hoy. Bueno, con las muy buenas tardes para todos ustedes, medios de comunicación, agradecerles por su presencia hoy en el despacho de la Gobernación. En el día de hoy nosotros tenemos una muy buena noticia para todas las personas que estaban al pendiente y haciendo el acompañamiento en este proceso a los trabajadores de la salud. Contarles o reiterarles que desde el día uno se dio muestra la voluntad de pago de este mínimo vital para estas personas. Hoy queremos dar esa buena noticia ya de una manera concertada, hicimos lo que es ese acto protocolario, esa firma de la resolución para hacer efectivo ese pago. Tenemos un acta de compromisos, un acta también de entrega de de esa Secretaría de Educación. Fue una mesa de concertación tranquila, en buenos términos. Agradecerle a los trabajadores, agradecerle a mi equipo de trabajo, agradecerle el acompañamiento a Julio, liquidador de la salud, porque realmente pudimos llevar a feliz término este proceso, esta concertación. Y créanme que no es una concertación difícil, una concertación muy conciliada, muy conciliada, muy tranquila y podemos dar esa buena noticia que ya ellos van a poder recibir ese pago que se les ayudaba hace nueve años, ocho meses más o menos. Entonces van a poder disfrutar ellos ya de ese mínimo vital al cual tienen derecho por todo su tiempo a trabajar. ¿Alguien va a preguntar? Sí. ¿El pago de la salud? Bueno, gobernadora, ¿el pago de ser total para los trabajadores se queda de una vez listo todo para que no haya mañana otro paro, otra toma de Secretaría de Educación o de la misma gobernación? La verdad sí, eso está entre los compromisos, el pago que se les está haciendo es un pago total por el mínimo vital y ellos se comprometieron también, de hecho, de una manera muy tranquila hacerles entrega de esa Secretaría de Educación el día sábado y continuar ellos con su proceso y que no va a haber tampoco vías de hecho. El día sábado que entreguen me imagino que van a entregar todo como nos consiguieron, en el control de normalidad. Ese es el compromiso y nosotros confiamos en la palabra de él. Yo esta mañana le preguntaba a usted sobre lo del resto que todavía falta en mi quedación aquí con el doctor Julio González sobre la salud para cómo terminar esa película tan larga que se ha vivido. Sí, muy buenos días, honorable periodista. La verdad es que estamos muy satisfechos, estamos muy contentos porque después de largos nueve años por fin salimos de este mismo vital gracias a la buena voluntad de la señora gobernadora que desde el primer momento, en las primeras reuniones batallamos por los trabajadores, nos reunimos, hicimos consenso y ella siempre mostró esa voluntad hasta el día de hoy que hoy logramos por fin un acuerdo con los trabajadores y funcionarios de la salud para hacer una programación muy sincera para ver cómo cancelamos de una vez definitiva el mínimo vital que hacienda de 1.267 millones de pesos. La verdad es que con eso nosotros garantizamos las obligaciones laborales, las prestaciones, indemnizaciones del personal suprimido, la planta personal de la salud en la cantidad de 208 trabajadores. Yo estoy muy contento porque toda esta semana le pedí al señor que por Dios nos ayudara y gracias a hoy ya terminamos nosotros este capítulo del proceso de liquidación. Sin embargo, como usted preguntaba, todavía tenemos algunas deudas. Ustedes saben que el proceso de la salud es un proceso atípico, la cual se consolidó una masa de pasivo mediante presentos actos administrativos. Nosotros organizamos el proceso de un pasivo que estaba legalmente reconocido en la 081 inicialmente de 66 mil millones de pesos con una contingencia judicial de 77 mil millones de pesos para un total de casi 146 mil millones de pesos. Fuimos ya a fecha del día de hoy ajustar este pasivo en la medida en que las 1.140 demandas que traía la salud en curso hay 140. Eso nos refleja un ahorro gradual en el ajuste de las provisiones del pasivo de la salud. Y ya podemos decir que contamos en el día de hoy con un pasivo total alrededor de 34 mil millones de pesos y unas contingencias judiciales de 10 mil millones que corresponden a las 150 demandas que hoy están en curso en el interior de la entidad. Sin embargo, quiero decirles que este pasivo es un pasivo que está determinado en muchos órdenes de depredación legal, como algunas sentencias judiciales más o menos que ascienden a 10 mil millones de pesos y el pasivo más representativo que es un pasivo asistencial de los hospitales de 16 mil millones de pesos que está graduado en el literal B de la ley 1797 del 2018 y el pasivo y el pasivo quirografario para un total ahora sí de un pasivo total de 33 mil millones con una consigencia de 10 mil para un total de 43 mil millones de pesos. Sin embargo, seguimos ajustando en la medida que sigan fallando las controversias judiciales que hoy todavía tenemos en curso. Es bueno reconocer el papel que ha venido jugando el liderazgo de la señora gobernadora, la autora Farley Ferreira Rentería, en el sentido de que ha venido rescatando gran parte de la administración del departamento de Chocó en todo su ámbito, pero gobernadora, aquí hay una situación que se presenta que ya precisamente lo criticó el Ministerio de Salud, en donde tiene una oficina de extranjero abierta y otra activa. ¿Qué se puede hacer ahí, resaltar su objetivo? ¿Cómo hizo usted para que se estrancara esto y para que se llegara a cabo esta situación hoy de directamente lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud? Bueno, para destrancar la situación, Omar, yo soy una persona conocedora de las necesidades de los demás, que me pongo en el lugar de los demás, en el zapato de los demás y por eso desde el día uno a los trabajadores les di mi palabra de que iba a hacer lo que fuera necesario para, claro, dentro del marco de la legalidad, hacerles efectivo este pago. Entonces, nosotros lo que hicimos fue acceder a un crédito para que ellos hoy pudieran tener ese alivio y esa satisfacción de poder contar con ese pago de su mínimo y tal. ¿Para cuándo se traían las instalaciones de su pago? Para el día de hoy. O sea, hoy teníamos lo que es la firma de la resolución de pago, el trámite administrativo, el día de hoy, el día de mañana, ya el día viernes, el compromiso del liquidador a hacer efectivo el pago y ya ellos una vez tengan ese pago en sus cuentas, que es el día sábado, en las horas de la tarde estaría la siguiente entrega de las instalaciones de la Secretaría de Educación. Entonces, hasta cuándo ir a la oficina de liquidador, es lo que yo quise preguntar también, después de que ya esto se dio, doctor González, ¿no tendría la relación usted de estar ahí entonces? No, a ver, lo que pasa es que mucha gente confunde las cosas. Bueno, la entidad de liquidación, el liquidador no solamente se dedica a pagar. Nosotros tenemos que adelantar el expediente de la masa y algunas actividades que son previas y con esas a la liquidación. Entre esas tenemos que curar los bienes, tenemos que transferir los bienes, tenemos que hacer inventario, tenemos que hacer una provisión para la regla y conservación del archivo. La entidad de liquidación es que todavía tenemos un archivo inactivo. Porque, hombre, el archivo, de acuerdo a la normatividad especial que nos regula, debe quedar cinco años a disposición del organismo de control para cualquier investigación y para que quede a disposición tiene que estar debidamente depurado. Y otra serie de obligaciones que nosotros ya empezamos a hacer, como son el ajuste de provisiones para poder luego nosotros, una vez podamos determinar todas estas actividades que se encuentran pendientes, creeríamos nosotros que podríamos dar cristiana sepultura a la salud. Sin embargo, quiero decir una cosa, estamos trabajando armónicamente porque no se olviden que los puestos de salud eran de la salud, en liquidación, en el decreto, el contrato del 10 de febrero del 66, su título entre la gobernación de Chocó, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Salud y Protección Social, que recuerdo la fecha porque ese día yo nací, ese día nació el Servicio Sesional de Salud. Usted le dio todos los bienes y activos, los biomédicos y científicos, los puestos de salud, los puso en cabeza de la salud y estamos en un proceso de concertación con el Ministerio de Salud y Protección Social para ver cuál es el nuevo esquema del nivel primario, para ver qué estructura organizacional se va a adoptar para atender el nivel asistencial del primer nivel en los diferentes municipios del departamento de Chocó. Pues mire que ese es un tema que también demanda tiempo porque tenemos que hacer procesos de inventario en todos los municipios del departamento de Chocó. Gobernador, una pregunta, con la buena noticia que nos han dado, me surge una pregunta, varias preguntas en una. ¿Los recursos nunca estuvieron para el pago salarial de los empleados? ¿Y por qué ahorita usted sí pudo pagarle y en nueve años no se pudo? ¿Con base a la investigación que adelantó y a las voces discusadas? Claro, ellos se habían hecho ya unos a unos, ¿por cuánto me recuerdas? 5,710. Se habían hecho ya unos a unos. Pero entonces hacía falta pues estos 3,267 y pues yo pienso que también la voluntad y la palabra empeñada, la palabra vale mucho, entonces había que cumplir con esta palabra. Y eso fue lo que hicimos, hacerlo pertinente, esperando que no sucedan más estas cosas en nuestro departamento. Hay que ponerlo en el lugar de las personas y hay que reconocer los derechos. De eso se trata. Gobernadora, los mil millones de pesos están asegurados. ¿El empréstito es de 2,200 o 3,200? No, inicialmente el día uno, cuando yo llego aquí a este despacho, me encuentro pues con la situación, me reúno con el equipo, pido que me coloquen en contexto de lo que está pasando, se les hace una propuesta de pago, sin mal no recordar a mil millones a 30 de 31 de enero, pero no hubo en ese primer encuentro, no hubo conciliación, entonces ya la administración sigue su rumbo, se tienen que utilizar ese recurso, pero pues siendo o entendiendo las solicitudes de ellos, de ese pago completo, nos toca entonces por eso acceder a ese crédito, que fue lo que realmente se hizo. Ayúdenme con el micrófono, por favor, ahí para el maestro Noel. Para mi amigo. Maestro Noel, ya el cuerpo va a descansar porque va a volver a su cama, ¿no? ¿Cómo se siente después de esta firma con la señora gobernadora, su equipo de trabajo, sus compañeros de lucha por nueve años y algo? ¿Cómo se siente usted que ha llevado la vocería de este tema de maestro Noel? Bueno, pues no me siento, nos sentimos satisfechos, porque cuando a uno le cumplen los derechos adquiridos, pues qué más satisfacción de esa después de nueve años, diez meses. Desafortunadamente, le tocó recibir a la gobernadora una situación que los que no lo pagan en derecho, pues se deben cumplir en días de hecho. Pues es reconocimiento de todos los funcionarios, porque después de cuatro gobernadores electos y cuatro encargados, ninguno había tenido esta voluntad. La única voluntad que habían tenido los anteriores es decirle, no les voy a pagar, no tengo plata, y hasta ahí llegaba todo. Porque si había, en estos nueve años, diez meses, hubieron unos abonos, pues si hubiéramos seguido con esta tónica de que les agono cada dos años o cada año, pues nos hubiéramos llevado otros diez años para que nos hubieran pagado. Afortunadamente, pues encontramos con una gobernadora encargada, que sí, como ella lo manifiesta, desde el primer día que nos reunimos en Ismina, manifestó su buena voluntad de solucionar el problema. Y hoy estamos llegando a un acuerdo que dimos la palabra, que lo vamos a cumplir, esperamos que ellos también nos cumplan, ya la gobernadora cumplió con la firma de la resolución. Ya en el día de mañana, el día viernes, ya el liquidador cumple su parte, y fuimos nosotros los que propusimos que íbamos a entregar a la Secretaría de Educación en orden. Le vamos a hacer mantenimiento, la vamos a entregar en perfectas condiciones, vamos a exigir el acompañamiento de la Procuraduría, Defensoría, de la Secretaría de Educación, de funcionarios de la Gobernación, para que de alguna forma fírmica reciban la Secretaría para que posteriormente no vamos a salir de que nos destruyeron esto, sino que como nos las tomamos en vías de hecho, así la vamos a entregar. Hoy cuando pasan nueve años y estos meses, y yo recuerdo personajes que ya no están, que pensarle eso, y sobre todo con las familias de ellos. Yo recuerdo al amigo Córdoba, que en la primer cerrada, que le metieron a la Secretaría de Salud, fue con cadena, todo hasta vidrio se rompió ahí. Hay que recordarle todo eso, que ya no están en día de hoy, sobre todo para su familia. Sí, para esos 22 funcionarios que fallecieron sin recibir la totalidad del pago de su mínimo vital, queremos decirle que todos estos beneficiarios, por fin después de tantos años de ellos, a las viudas y viudos que quedaron sin recibir su saldo mínimo vital, hoy podemos decirle que organice toda su documentación, si no la han documentado, porque a ellos les van a pagar su recurso, junto con el personal que estuvo en la vida de hecho. Un mensaje de final para la señora gobernadora Farley Pérez, quien al final de hecho es quien realmente merece todos los recursos. Hombre, además del reconocimiento, doctora Farley, nuestra admiración por todas estas 217 familias, porque usted ha demostrado que la mujer, en cabeza suya en la gobernación, las cosas sí se pueden hacer con transparencia en el departamento del Chocó, y no como lo vinieron haciendo los sucesores suyos. Tenemos una consejera pregunta para terminar, dobernadora. ¿Era necesario endeudarnos en general el préstamo porque ellos se lo requieren? No, la pregunta es, ¿cuál es la planificación? ¿Cómo la vamos a pagar en cuánto tiempo? Tenemos plazo hasta el 31 de diciembre, y el crédito se va a pagar, se va a pagar. Es una obligación adquirida y nos toca ser serios en eso, toca ser lo pertinente. ¿Listo? Ella quiere hablar. Ah, claro. Ah, la doctora quiere hablar. Gloria, buen día, ¿no? No. No, Mario, ¿verdad? Ah, buen día, buen día. Espera. Bueno, muy buenas tardes a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan. En primer lugar, darle gracias a Dios, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Pero también es un reconocimiento especial para nuestra gobernadora, la doctora Farley Ferrea de Estería. La doctora Farley Ferrea, el primer día que nos reunimos, dijo, denme un voto de confianza. Y a fe, que es una mujer de palabra. Y eso a nosotros me enorgullece que una mujer chocuana negra hoy cumpla lo que en nueve años y ocho meses no nos habían cumplido. Le damos gracias a Dios y hoy recordamos también a esas personas que también están porque pueden disfrutar de eso que nosotros trabajamos y tan llorando. También un reconocimiento especial a su equipo de colaboradores que también estuvieron pendientes para que esta buena noticia se diera realidad al doctor Julio González, nuestro liquidador. Y también a los organismos de control como la Procuraduría, a la Defensoría, que estuvieron presentes, haciéndonos un acompañamiento durante todo este tiempo. En una forma muy especial a nuestro comité. A nuestro comité y a los funcionarios, los trabajadores de la salud, donde todos somos de la tercera edad. Sin embargo, estuvimos firmes. No es fácil uno dejar su casa y estar en una situación incómoda en la Secretaría de Educación. No es fácil uno recurrir a vías de hechos, pero como lo decía nuestro líder, lo que no se cumple en derechos, se cumple en vías de hechos. Gracias a Dios. Gracias a ustedes también, medios de comunicación, por acompañarnos en este proceso. Y aquí seguimos estando, dispuestos a seguir trabajando por la salud del Chocó y por el departamento del Chocó. Y entregaremos la Secretaría de Educación, las instalaciones, en perfectas condiciones de riqueza. Así como, muchas gracias. Bueno, yo quiero aprovechar un momentico, medio minuto, para reiterarles aquí en este medio de comunicación, aprovecharles.